Cada 15 de mayo, el Santoral recuerda a San Isidro, patrón de los agricultores, y una fecha señalada en la cooperativa agraria sanatilano de Tarazona. Cientos de trabajadores del campo se han reunido en las instalaciones de esta entidad para compartir una fría mañana en honor al patrón y, sobre todo, un multitudinario almuerzo. Los tractores engalanados en el exterior recuerdan la importancia que esta fiesta tiene en Tarazona, donde se celebra desde siempre. Si hoy es el día especial para nosotros, lo cogemos siempre con mucha ilusión. Y ya ves cómo estamos aquí. Hemos empezado por la mañana. Ayer por la tarde estuvimos adornando los tractores. Esta mañana hemos dado una vuelta por las calles más céntricas de Tarazona. Un poco complicado con el paseo encerrado, ¿no? Sí, hemos cambiado un poco el recorrido. Siempre con los municipales, unos días antes, concretamos lo que es el paseo. Luego, en Don Luisardo, ya en San Miguel, nos bendice los tractores. Luego bajamos a la cooperativa, hacemos lo que es el almuerzo para todo el que quiere venir. Hay un ambiente muy bueno. Hay una entrega de premios para los que hemos adornado los tractores. Hay para todos, todo el que ha querido salir. Luego es la fiesta, la misa a las doce y media en la catedral. Creo que nos acompaña Don Eusebio. Estará Don Luisardo ya y estará Don Cerralbo, creo, si no viene alguno más. Y luego subiremos a las brujas a hacer una comida. Siempre se aprovecha este día para pedirle al santo una buena meteorología para favorecer las cosechas. Este año las lluvias de los últimos meses han sido muy positivas para el campo. Lo que ha sido el año ha dado una vuelta en diciembre. Estábamos pensando en que no habría nada en el monte. No teníamos casi agua para regar la huerta. Y después de Reyes, parece que nos trajeron un regalo de Reyes que la emprendía a llover. Y hasta ahora tenemos una muy buena cosecha. Ahora hemos acabado un poco el proceso de los abonados. Ya hace que acabamos un mes. El tratamiento de las malas hierbas. Ahora, como ya hace unos días que no llueve, hemos empezado a regar la huerta. Retrasado por el tema de las lluvias. Le vamos a dar un rieguico y ya a esperar. A esperar a que se seque y a cosechar. Ahora hay que esperar que la cosecha se pueda realizar sin contratiempos. Hablas con la gente mayor un poco así del Somontano, que tienen más experiencia en esto, así de la comarca. Y lo que dicen es que parece que va a haber tormentas. Cuando es el invierno así lluvioso y hay tanta humedad en el ambiente, ahora cuando se despierte la calor es fácil que haya tormentas. No es bueno, pero bueno, al final si hay alguna tormenta y pedrear siempre es una zona específica. Todo lo demás estará bueno. Y bueno, también para eso hacemos los seguros todos los años del pedrisco. San Isidro se vive en Tarazona como una intensa jornada de reunión y convivencia. Y es que pocos días hay de descanso para los trabajadores del campo.